Muchachos, la temática es vegetariano versus carnívoro. Dale carnívoro. ¡Apáñate a la sangre, jovia! Bueno, me gustó la temática. De verdad, pasero, me parece fantástica. A mí ni pez sube como la espuma. Y tú estás asesinando al planeta porque en vez de comer la planta te la fumas. Ey, yo, yo, qué lírica tan cínica. Eres carnívoro, ahorita estás alimentando carne de la política. No mientas ante los ojos del público que ve. Ahorita yo soy vegano, ve que te gano. Ya, si es que lo hago, este no se equivoca. Yo estoy en la política porque el mundo nunca se cambiará tirando rocas. Mientras este sigo como una loca, carnívoro. Y te van a poner la carne en rollo en esa boca. Este vegano ahora te provoca. Soy vegano y no me gustas, sino solo los glanos en la boca. Mando la carne te equivocas. No importa las rocas y llevo un mensaje que al pegártela te choca. Hay un mensaje que al pegártela te choca. Este con lírica en mi pala ya te desbloca. Tienes la medalla del quito escalón. Eres un carnívoro, pero hoy te callarás, bocón. Bocón, ¿qué te pasa? ¿Eres carnívoro? Bien, el cáncer gastrointestinal pronto tocará tu casa. Yo sigo rapeando, dando flow que sobrepasa. Por favor, más lechuga, aunque ya no adelgazas. Así es que yo no adelgazo más, jamás. Yo soy bellaz, así verás mi flow que es tenaz. Así es que lo hago con el flow, capataz. Soy carne por atrás, a ti te entrará más. Por culpa de la carne, nació un bebé. Ese bebé te diré cuál es. No estoy diciendo que haya sido María José, sino el hermano mayor. Aquí ya lo puedes ver. Yo no soy hijo de este, de Valleste, que es la peste. Voy a improvisar, modeste, lea quien moleste. Hay muchos celulares grabando, me los estoy comiendo. Como un carnívoro, te deroporo, pero ¿lo estás viendo? Pero, 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 no hubieras dicho nada. Que de este plato fuerte no ha llegado ni la ensalada. Tú tranquilo, tú tranquilo camarada. Solo vegetarianos dando pie de lucha por lo nada. Así es que, este con líricas, mi pana no se acongoja. De hacer líricas de momento no se enoja. Este, de hacer líricas se antoja. Y hoy vas a cagar sangre y no dirás que es ensalada roja. Es ensalada roja, yo no soy un tan cobarde. Por favor, calla la boca y deja ya el alarde. Vas a llegar a tu casa, estará bañada en sangre. Cuando veas tu mamá muerta, vas a dejar de comer carne. Cuando veas a mi mamá muerta, así es que lo hago. Este le desea a mi mamá la muerte. Este, por suerte, mi mamá no está muerta. Pero hoy voy a asesinar al que se lo mama, este. Eyau, eyau, espera. Yo no le deseo la muerte a tu mamá. Si no, ella te iba al dejar que tú vinieras. Porque te mandojo a las manos del tigre. Cazadores, mejor que este conejito. Corre, migre. Nada ha cambiado, viste, es el mejor de Colombia. Mejor que se dedique a otra cosa, mi pana, a bailar la cumbia. Mencionando madres en medio de 2008. Hombre, voy a asesinar a este mentiroso Pinocho. Ay, tú al mentiroso Pinocho, ya me tienes harto. En medio, en medio, en medio, carne. Al medio te parto. Llego haciendo flow que es tan hardcore. Y que traigan a NASA, si es el rey de esto, pa' que vean que me lo jarto. Si este es el mejor de Colombia, me cago en mi país. ¿Por qué no supieron elegir a otro que no cometiera el desliz? A otro que tuviera menos ejo, entran en el juego. Así es que lo hago, que represente otro, please. ¿Me estás diciendo? En este matiz. Con este ya lo mato y le dejo el cielo gris. Acaba de decir que se caga en el país. Yo voto por la sonrisa de ver un niño de potrero feliz. ¿Quieren réplica o qué? ¿Réplica o qué? ¡Ruido, ruido! Un par de seis, bien cabrones. Vamos con el conteo. Tres, dos, uno. ¡Ballester, la final! Tenemos Ballester, la final. Ballester, es tu saco, socra. Un aplauso para el Cibeto. ¡Qué batallón!